Martina Alapati Valdés Ahorita tengo ya 91 De aquí en la ciudad he crecido en vino tinto Mi mamá solo, mi papá ha muerto Mi mamá solo nos ha creado Ahí hemos sufrido bien De ahí hemos visto Ahora hay elecciones para elegir el presidente, ¿no? Aquí ya ves no había Tan solamente había tres varones Oxchil, Aramayo, Patiño Entonces ellos ordenaban, había fincados también Porque Sevilla era chiquitito No había, ahorita que es la alcaldía Único era el mercado No había otro mercado Como no sabía haber movilidad, nada Había tranvía nomás Que bajaba a obrajes Único Entonces todos caminaban a pie nomás No había gente Todos eran, media flores era puto puto Eso era de las lecheras Ahí había vacas lecheras Embrerío San Pedro Igual Así que No había, pues ahora como lleno de casas No había casas Así Eso hacía vivir Mi nacimiento es Palca Entonces Aquí mi mamá, mi papá son de aquí Así Había una fiesta en Palca Ahí habían ido a detallarse Yo había nacido Entonces Por ese me carnet también de Cipo de Palca Así De aquí mi papá me ha llevado chiquita A La Paz Esa vez Era pues Gente campesino Había ser bien odiado Como animal tratado Entonces Así he crecido He crecido He crecido Entonces Ya he visto los campesinos Que entraban Pagaban Los campesinos Para entrar a la ciudad Tampoco No era ciudad grande Chiquitito Ya se les esclavesaba Ya Así Pasó Ya Y poco y poco Ya había Gente Ya Las lecheras Del Del Putuputu Han desaparecido Había Pues Todos En el Chocle Obraje Vaya fruta Doras No pera Así había Obrajes Porque vivían Los pantitos Y ponían Así Y ahí Van desalojado Creo que A los Putuputuñas Estadio Han hecho trabajar Ya eso ya Esos grandes Entonces Un año No recuerdo Era Como de Ocho O nueve años Han Inaugurado De Argentina Viene un equipo Che Carita Único había Stronger No había Bolívar Stronger Con Stronger A inaugurar Mi hermano Era jovencito Mi hermano mayor Allí Dos Vicoñas Esa Vicoña Era Los Folinos Porque Toda era Hacienda Hacienda De Los Folinos Entonces De ahí Llevó Para dar Entonces Todo eso Ha pasado Las lecheras Desaparecieron De 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 Así Porque La gente Han hecho desaparecer Como No No había elecciones Nada Entre ellos No más Creo que se nombraba Hay rodeo con los fincados Plaza Murillo Era puramente fincado Esas casas que hay Puro de los fincados Así No había elección Nada No No se Escuchan Ya así Creciendo Creciendo Ya Escuché Enrique Piñaranda Lo han Allan Saqueado Lo han saqueado Así Ya eso pasó También Ya seguía Así Gente Éramos Como animal Los campesinos Tratado Había Mitanes De los pueblos De los campos Metía Antes No había Ni baño Ni nada No había En casas de hacienda Se hacían su necesidad En sus En el balde Había unos baldes Como Estás Ahí Eso tenían que arrastrar Al río Choqueapo Para vaciar Para vaciar Vayan No había Acantarillado Nada Así Porque Ahorita Que es la alcaldía Era mercado Único mercado Matadero ¿Dónde era? El Calle Este Parque Río Ceño Ahora Armin Esa calle Ese mercado Del Río Ceño Ese mercado Era matadero En ahí Carneaba Así Chiquitito Era Ya Y poco Y poco Ha crecido Ya Había gente En los campos Se eran de los fincados Todo Cementillo Todo Eso era Parimangasa Dicían Francisco Elusa Laguna Miave Domingo Solino Pura Hacienda era No había gente Así que Los Esclavos Los pioncitos Nos trabajaban Así Todo eso ha pasado Después Ya después de eso Villarreal Villarreal Hacía el presidente Villarreal De tiempo Ellos nomás Elegíamos No No había pues Elección Como ahora hay Entonces Entonces como Ellos Manejaban Ya Después ha pasado El Villarreal Ya Cuando el Villarreal Ya estoy jovencita Yo Lo han Colgado El Villarreal Un Descursando Siempre Ahí también ¿No? Había dicho Yo Soy Más amigo De los pobres Menos amigo De los ricos Escito Le ha ocasionado De eso Era A favor De los niños Esa vecina Era jovencita Mi hermano Menuelcito Era chiquita Hacía coser Uberolcitos Sopa Para los niños Pobres A las policías Lo dejaba Para que reparta Sí Era Recoger Para mi hermanito Uberolcito Bien Le han columbiado Que era Pues Que había llevado A los universitarios Hachos Mi pata Pata pelado Les hayan Así Aquiles No había radio Nada No había pues nada Con mi chirito No más caminábamos Con mi chirito No más Entonces Con el pueblo Lo han colgado A todo su gabinete En Plaza Murillo Tres En el centro Del Villarreal Dice que estaba En el San Pedro Cuatro Eso no lo he visto Lo han colgado ¿Cómo pueden llevar eso? A favor de los niños Aquella vez Los niños Trabajaban Hacían trabajar En todos los lugares Va a prohibir Que no Tenen que trabajar Los niños Eso Así Con columbias Lo han colgado Ya eso Ha pasado Pasó Y pasó Después Ya los meneros Ya escuchaba Que están haciendo meneros Se han levantado Que es Así Ya había Ya protesta Ya protestaban Ya había Pues un día Ya había Muchos abusos Que hacía Ya Entonces Entonces Él En ese Este Elección Ha ganado MNL Acaso Han que entregar Nada El Víctor Paz Estaba en Argentina El Erdan Se le hizo vaso Con el Lichín Aquí Estaban Ya luchando Así Como era Cabeza De los meneros El Fan Lichín Hay Eso Ya Regolución Siempre Había Regolución Ha pasado Entonces Ya La han rodeado Plaza Murillo Tanta Matanza Que ha habido La han rodeado Los 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 Desaltaron Los Tapaban El El Mami No quería Entra Ya Se había escapado Mujer De esto Vestido De mujer Se escapaban Se escapó Se ha quedado Tranquilo Todo se ha quedado Por eso Ya lo han hecho Traer al Víctor Paz Al Este Al palacio En Villa Victoria Se han organizado Bien Arcos Para recibir Han hecho Llegar Ya lo han llegado En Umbra Al Víctor Paz Nosotros también Como Marche Hemos ido Ya Mujer Así Entonces El Víctor Paz Pues Sentando Ya está en el palacio Una por zona Les ha hecho llamar Entonces Para ese momento Ya se han muerto Pues Mi esposo A muerto Entonces Ya Quién Su hijo Por lo menos No hay M M Es La Biblia Entonces Que venga Y a mí Me ha puesto No sé ni leer ni escribir Yo le digo Mira Compañero jefe No sé ni leer ni escribir No No importa Asesor Te le vamos a poner Todo lo que piensas Todo lo que quieres decir Le vas a hacer así Jefa de comando Me ha puesto Ya pues Que va a hacer Jefa de comando La campeona Era Este Y la campeona Es la Inadivigal Después La otra Tres mujeres Se manejaron La Que iba A la otra Hubió su nombre Salíamos Recorredo Nos mandaba El falange Pues nos hacía el frente Los falangistas Grave enemigos Eran pues Entonces Como lo han colgado A la Villarruina No había Confianza Por eso Se ha puesto Melilla armada El Víctor Paz Por eso Melillanos se ha puesto Así No hay confianza Con los militares Así pueden Así Por eso Cuando se ha posicionado Había Melillanos Mujeres A la madre María Valzuela Minera Como la han matado Todas Por eso El nombre de Valzuela Lo logró Porque se ha puesto Este Valzuela Pero se miró El galerillo María Valzuela Así Con ese nombre Nos ha posicionado Me han posicionado En mi barrio Bien Pero con dos bandas Como soy de pollera Yo única de pollera Así Bien también Eso nomás era Después No había Nada Solamente Nos daba Alcool De quemar Para hacer Las cosas Con las demás No. No.